¿Qué es la matemática? ¿Qué son los números? Vamos a ver un poquito, son acentos muy teóricos, ¿vale? Y simplemente lo que vamos a aclarar durante los próximos minutos, va a ser un vídeo muy cortito, una clase muy cortita. Vamos a explicar qué son los números racionales, qué son los números irracionales, ¿vale? El valor absoluto y cómo representarlos en la recta real, ¿vale? ¿Qué son los números racionales? Pues un número racional, ¿vale? Es aquel que se puede poner como división de dos números enteros, simplemente eso, ¿vale? Se puede poner como división de dos enteros, ¿vale? Por ejemplo, el siete quintos, ¿vale? Y aquí un número enteros es aquel que no tiene división. Y a su vez se puede explicar como que su parte decimal es exacta o periódica, ¿vale? Es decir, que tiene un número finito de decimales, ¿vale? O bien que sus, que su parte decimal se repite una y otra vez, ¿ok? Va, básicamente, si, por ejemplo, el siete quintos lo dividís y lo hacéis con la calculadora, que nos sale, nos sale, nos sale, 1,4, ¿vale? 1,4 y desde aquí, ¿vale? Ya veo que es exacta, además que lo puedo poner como una división de dos números enteros, lo que habíamos comentado, mera teoría. Si el número es irracional, ¿vale? No puede ponerse como división de dos números enteros, ¿vale? Por ejemplo, que es un número irracional, ¿vale? Lo ponemos por aquí, no puede ponerse como división de dos enteros. Y su parte decimal no es exacta ni periódica. Por ejemplo, un número irracional es el número pi. El número pi tiene infinitas decimales. El número pi es el 3,14, 15, 92, pam, 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 pam. Y sigue sus decimales de manera infinita, ¿vale? Por lo tanto, eso es un número irracional. Y luego tenemos, por otra parte, los números reales, que son los que engloban los racionales y los irracionales. Siempre entre dos números irracionales siempre va a haber otro en medio. Por ejemplo, si yo pongo el 9,876537 y aquí tengo el 9,8765378, ¿vale? Por ejemplo, entre medio de estos dos siempre va a haber un número irracional más. Por ejemplo, el 9,8765371, ¿vale? Metiéndole un decimal más. Es decir, siempre entre los números irracionales hay infinidad de números irracionales entre esos dos, ¿ok? Y luego, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto de un número? El valor absoluto de un número es la parte positiva. Es decir, si el número es negativo pasa a ser positivo y si el número es positivo pasa a ser positivo. Es decir, no cambia. ¿Vale? Puedo volverlo aquí. Esto no es muy complicado. Y decimos que lo habrá soltado un número. A se dice que esto es. A. Si A es mayor que 0, ¿vale? Y menos A, si A es menor que 0. Por ejemplo, ¿vale? Si hacemos el valor absoluto de menos 3. Como es negativo, sería menos menos 3. Y pasaría a ser 3. ¿Vale? Como A es negativo, estoy en este caso, sería menos menos 3, que sería igual a más 3. Y ya pasa a ser la parte positiva. Es decir, si lo de dentro es negativo, le metemos un menos delante y cambiamos todo. ¿Vale? Si lo aplicamos a un polinomio, tendríamos que ver cuándo lo de dentro de ese polinomio se hace 0. Nos daría un valor. Entonces, a partir de ese valor sería positivo y a partir del otro valor sería negativo. En el siguiente vídeo vamos a hacer ejercicios de estos, de cómo ver, de cómo estudiar un valor absoluto de una función. ¿Por qué? Porque luego, ¿vale? Cuando hagamos el tema de funciones dentro de unas clases, muchos casos nos piden que tenemos que representar una función que nos dará un valor absoluto. Entonces, la tenemos que desdoblar en 2 a partir de cierto número. ¿Ok? Eso lo vamos a ver. Y queríamos en este apartado también hablar un poquito de los intervalos. De recordar cómo eran los intervalos abiertos. A, B. ¿Vale? Que esto es. No cojo el A y no cojo el B. Si es cerrado por un sitio y abierto por otro, cojíamos A y no cojíamos B. Si era cerrado por los dos sitios, cojíamos ambos valores. Y en el momento que entraba el infinito, ¿vale? Si esto lo cambiamos, pues cerraríamos, cogeríamos el B y multiplicaríamos el A. ¿Vale? Esto es muy rápido porque es una materia bastante sencilla. Si en el momento que nos entre un infinito, ¿vale? El infinito siempre es abierto. ¿Por qué? Porque nunca se puede coger de aquí. El infinito siempre va a tener un infinito más allá. Es decir, nunca acaba. Por lo tanto, infinito siempre es abierto. Esto sería desde menos infinito, en este caso, hasta A, abierto. ¿Vale? Y aquí desde A, por ejemplo, hasta más infinito. Si el A no cierro, sería cerrado en A hasta más infinito. ¿Vale? Pues hasta aquí este vídeo, ¿vale? Quería repasar estos conceptos. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación de estas cositas que hemos comentado. ¿Vale? Muy sencillo, ¿vale? Pero bueno, es a modo de recordatorio para poder empezar el curso con los conceptos bien planos. ¿Ok? Pues nada, chicos. Ánimo y a por el siguiente vídeo de ejercicios de aplicación de la recta real. Un saludo. Chao. 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 Gracias por ver el video.